Jasmine, te agradecemos que tu pueblo tienes en el corazón Un pueblo que alegra y celebra que nuestra bandera brilló en el Japón Jasmine Camacho, tú eres la queen, tú eres nuestra reina Ahora te recibiremos con grito ¡Poricua! ¡Qué dice! ¡Poricua! 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 Jasmine Camacho Queen ¡Poricua! ¡Poricua! Jasmine Camacho Queen ¡Poricua! 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 Jasmine Camacho Queen, nuestro orgullo boricua Medalla de oro, Juegos Olímpicos, Tokio 2020 Puerto Rico te dice ¡Gracias! Amén